de locos esta rima de chute ha sido de locos esta rima de chute de ahora ha sido what's up freestyleros y freestyleras como ya sabéis primero de todo bienvenidos a mi canal de youtube podéis suscribiros y activar la campanita si os gusta el contenido de batallas y también darle un like al video si queréis más chichilla como esta pero sobre todo aquí lo importante es deciros que como ya sabéis en breves se viene la red bull donde regresan del ostracismo bueno del ostracismo no porque han estado compitiendo pero regresan después de muchos años chute y escone y hace no mucho hace cosa de un mes más o menos se celebró una competición en la que participaba chute con bta de pareja y escone con force de pareja y ambos equipos llegaron a la final en esa competición que es de en321.com tenéis el link abajo para ver todas las batallas que se vayan celebrando totalmente gratis desde su web además de un montón de entrevistas y contenido adicional el link en la descripción en esa final llegaron chute y bta contra scone force y vamos a ver este tremendo batallón que solo vi una vez en directo y que voy a revivir ahora mismo con todos vosotros con mi colega o el robot con mi colega o el robot en 3, 2, 1 me hace el rebote mente programada yo pillo el flow con tapa rafada yo hago que pierdan la voz cuando el beta te pone y al micro si te dejan llamas beta y chu tiene equipo vaya putada con más radiación que López no haciendo rayos gamma 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 que van a contar no se compare con el equipo del number one y es por eso que esa copa me siento como un camarero porque la tengo que retirar tú dices de los rayos gamma pero ellos sí que se quieren acercar porque nosotros somos más visionarios que poner a pena controlar el bar contra ¿cómo? 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 me he perdido aquí me he perdido aquí me he perdido rimas de chuti de estas de disculpe señor es muy complicado soy tonto soy tonto 013 tú tonto y cada día al de más gente chuti en equipo vaya putada con más radiación que López no haciendo rayos gamma 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 que van a contar no se compare con el equipo del number one y es por eso que esa copa me siento como un camarero porque la tengo que retirar tú dices de los rayos gamma pero ellos sí que se quieren acercar porque nosotros somos más visionarios que poner a pena controlar el bar ¿qué poner? bueno no lo entiendo te lo juro que no lo entiendo eh bro soy tonto contra el bar mira tu destra llena el bta con el flow que es zona demencial habla de la copa me la puedo llevar pero la verdad es que también me daría igual habla toda la copa mira como chaca boca porque luego el beta viene va a flotar sobre el track y en la copa yo al rapear tengo más que el primero en el clara royal en el clara royal claro que sí por eso es a ese vino madrid porque en esta final claro que a cada rival le ponen el fin porque ya sabes que en este tatami tú quieres ganarla te llevas muy fácil porque tengo la neurona más juta que toda la afición del cádiz primo es ridícula yo tengo la forma de partirte en partícula porque soy un francotirador lo tengo en mi retícula cuando hago doble tempo hago magia como el jodido calígula con la velocidad de rayo dentro del acelerador de 20 partículas sí, sí, sí eso es verdad y es por eso que ahora mismo ya la vino a clavar y vino a mí mi amigo solo para ganar con el beta dice de todas las partículas y eso sí que es verdad porque esta dupla es una máquina y el que no para de acelerar de acelerar pero lo hago tan guay que parece la katana de un samurái a tu pai es donde yo lo mando con la puta potencia del enterprise me siento como Beers haciendo freestyle solo tengo que poner la mano y decir hakai vamos vaya vale buen minuto de presentación aunque por ser retrasado mental hay una rima de chuti que no he entendido pero bueno no pasó nada no pasó nada tenés tres dos uno hola mamá desde el otro lado sé que me miras ya te he saludado ¿cómo está papá? ¿cómo está el perrito? yo aquí trabajando en fin acostumbrado dice que es Rayón McQueen el retrasado pero no es Rayón McQueen es un Pikachu malcriado y ahora vamos cada vez clac 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 clavos en el clap soy a a amo animales del flow hispano acelera las partículas hermano y se aparece a Genki dice Marti volvamos al pasado cada vez que la clavo así mira hijo de puta yo tengo el skill no me si disfrutan delante del en sí esto me la chupan la voy a partir sí sí hay hay pescaíto frito skill pescaíto malagueño y McDonald's por allí por allí vengo siempre cabrón estoy con escone que en verdad es mi bro en todos los corrales lo creo así que imagínate en un ring de boxeo sé que la clavo que yo le detono con esta acción y con el VAR has hecho una comparación pero tú eres como eso en esta competición el de Madrid solo gana teniendo el VAR a favor esa capo la ha gustado que te pego y que te dejo cao decidme que excusa pondréis mañana si perdéis con la apuesta en escena puerta cerrada tiempo no tiempo un fuerte rudo para ellos sí señor me gusta alta referencia me ha tirado ahí el forcito alta referencia me ha tirado a mi barcelonismo extremo aunque hay que decir que a mí el fútbol me sirve para divertirme pero tampoco es que me me quite el sueño me gusta muchísimo el fútbol pero nunca me pelearía con nadie por fútbol sea del equipo que sea la primera que te clavo cuando yo entro en la pista se te cae el brazo como esto pero haciendo hip hop la diferencia entre tú y yo es algo que me ensimisma ganarte jugar a un piedra papel con un gato de mixta Dios buenísima te aplaudo capitán desprecio al acecho déjame que te gane y soy raido y tú eres mortadelo deja que lo pregunten porque tu apariencia cambia según con quien te juntes te voy a corregir yo no soy mortadelo pero tienes la ceja a tu jodido compañero ¿sabes por qué? porque yo soy el cabrón con esta fragua ya que tú no días como esto la puto y me echa agua que grande en esta fragua como ha servido tantas veces para rimar palabra que no tiene ningún sentido porque fragua es fraguar o sea es un verbo conjugado y se usa como si fuera un sitio en esta fragua se usa un montón además no es una cosa que ahora vete ala y ha tirado así random en esta fragua lo he escuchado tantas veces voy a corregir yo no soy mortadelo pero tienes la ceja a tu jodido compañero ¿sabes por qué? porque yo soy el cabrón con esta fragua ya que tú no días como esto la puto y me echa agua yo buenísima inesperada si quieres te lo explico bien ¿una fragua es una herrería? Tonto 013 Tonto 013 aprende cosas en directo de su chat es un tonto de mierda que encima va de enterado es un tonto de mierda y queda siempre más que retratado tonto 013 leo un par de libros y deja de hacer el ridículo en los sitios tonto 013 para ti todo es fácil besa una fragua y que fraguen para ti un collar de imbécil soy gilipollas lo siento disculpad a todos por ir de listo y ser un auténtico subnormal mientras estoy rapeando mira de medida no sé cuántos metros improvisando pero brother ¿ves? de nivel no tanto buenísima, buenísima es lo que dice el chaval buenísima, buenísima también lo sé hacer igual si quieres lo alargamos un poquito más y así hallamos la medida de su tabique nasal Dios espectacular mira tía lo suelto en este río mezclo los dos objeto menuda porquería la novia de BTA en una romería yo también la mezclo cacho de zorra porque tú vienes con el cerdo pa' llevarte la de gorra deja de reírte porque te lo voy a explicar yo soy como la bombona mi broda te suelto gas no me la esperaba princesa te pongo esto porque eres una geisha te pongo esto maricona distancia de seguridad brother no me pegues el corona ¿sabéis por qué ha cogido el paraguas mi compi? ¿por qué he salvado un pingüino que sale en Mary Poppins? me hablas de eso tranquilo en fin tú pa' aguantar la distancia solo te hace falta la nariz bueno vale ya está claro mírame como le gano porque soy el puto amo lo ejecuto y está claro contra ese retrasado cuánto has trabajado es que en tu puta vida te ha salido un callo en la mano que cuánto he trabajado es un normal pues te lo voy a explicar mi vida es pilo y paca cuando vengo en drag escucha porque simplemente te la clavo en el hip hop porque yo soy más sagrado que los clavos de Cristo vale qué tontería nene no has dicho ni una frase guapa en todo el tema nene si quieres como eres pobre te lo explico en ADN toma dile a mi manager que te lo llene ok si que eres patético tú sí que guardias silencio porque tu freestyle nunca fue ibérico que acababas tú chaval si eres intrépido si vas a acabar empieza por valer un céntimo y ahora ¿qué hacemos? ¿nos divertimos compañero? ¿ahora qué hacemos? desde luego uy me he equivocado si esto era para subirme en tu compañero ¡tiempo! ¿qué? puto es con esta loco bro estás bien bien buena esa muy bien MCs ¿estáis ready? ya uy sí este beat tiene una pinta de irle genial a force es un beat que yo huele a que force va a destacar mucho ok ok come on ese 3 2 1 todo el mundo sabe que si estoy al 100% le degollo no es una película aunque termina en el hoyo todos dicen que te salgas del meollo a nadie le gusta tu papel aunque te sigan el rollo cállate la boca estás rapeando conmigo y si me pongo a rimar soy super latino este balón es como el freestyle latino lo quieres dominar pero no eres asesino hostia puta tío hostia puta un expected force partiendo el beat y encima soltando esa barra eh el puto floor el puto floor el puto floor está en la casa bro o sea vas a volver a ver esta me ha encantado eh aunque termina en el hoyo todos dicen que te salgas del meollo a nadie le gusta tu papel aunque te sigan el rollo cállate la boca estás rapeando conmigo y si me pongo a rimar soy super latino este balón es como el freestyle latino lo quieres dominar pero no eres asesino no soy asesino fiera yo no domino tu cráneo eso es lo que esperas yo me la saco y taladro tu carrera con una frase ya sabes que estoy como una regadera si 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 estás como una regadera porque en esta batalla te estoy mojando en primera acaso no lo entiendes yo aquí te cierro el pico tú eres como esto el super pedor favorito eso es favorito pero sabes te entrega la paliza así que verás que cada vez que pillas el micrófono miras como te descuartiza yo no soy dar soul cuando se improvisa pero te prendo fuego soy el señor de la ceniza si el señor pero yo aquí lo distingo le pego una paliza y este lunes a domingo cojo el culo de este vikingo y se lo dejo más caliente que el cenicero de un bingo por dios ¿qué te pasa? ¿pero qué te pasa? ¿pero qué te pasa, tío? ¿pero qué te pasa, tío? ¿pero qué te pasa? ¿quién es este señor? ¿y por qué bajó de FMS? ¿pero quién es este señor? Dios mío está desatado, hermano es una animalada, tío el paracota forcel ¿pero qué es esto, tío? yo no soy dar soul cuando se improvisa pero te prendo fuego soy el señor de la ceniza sí, el señor pero yo aquí lo distingo le pego una paliza y este lunes a domingo ¿qué? cojo el culo de este vikingo y se lo dejo más caliente que el cenicero de un bingo de un bingo por Dios, qué bueno pero si es mi compañero el que viene echando fuego no metas coherencia en eso no eres bueno ¿no ves que se te está escurriendo el relleno? sí, pero esto en verdad se parece un cono el conocimiento es en lo que yo te perforo ¿has visto? normal que te irrites si te has puesto arbeloa en medio del tabique en medio del tabique pero le despeco porque este rapero nunca se ha ganado el respeto vuelve a campeonato vuelve cuando seas completo y coge esto a ver si eres capaz de batir mi récord no, no quiero batir tu récord ir a las inters para perder el respeto tú te crees bueno y que te sobe el talento te la meto en el culo y esos son huevos revueltos hablando de las tú, tú, tú force desatadísimo, eh force de locos, eh force de locos, eh force de locos de locos de locos estaba estaba chillville o sea, hermano me estoy enamorando mejor que no acudas esta pelota se te refleja como luna en la internacional soy la pelota la luna dice que una vez me pisaron y aún se pone en duda no, no de locos esta rima de chute ha sido de locos esta rima de chute habrá sido de locos de locos o sea, pero de locos no, no aún no se pone en duda no, no, no me cago en tus estructuras no, no, no no vas a clavar ninguna no eres la mano de Dios eres la mano de Judas tiempo ojo ojo al force que es capaz de aguantarle de tú a tú una batalla entera a chute no estoy diciendo una tontería no estoy diciendo una tontería o sea force aquí le ha hecho una batalla de tú a tú a chute pero de principio a final o sea ojo con force ojo con force hermano ojo con force vaya colada que bonito si es muy bien si, si a mi se me obligan a dar un ganador igual doy a force eso si con una pistola en la cara muy guay kan como siempre aburridísimo muy bien si, si joder bueno, bueno pues nada se masca ya la tragedia vaya final no pelee come on let's go come on 3, 2, 1 hey a ver que sale en la pantalla disparo soldado raya ciencia y religión su normal yo soy lo primero pa demostrar que tú no eres de verdad y vente vente a mi no me reta fuerte gente ey esta es la simetría incompleta que lo sabes en el viete tú eres un niño probeta no haces nada de provecho en tu mente no tienes ni estilo y calidad ni tampoco sobre el ritmo esta versatilidad son las 12 verdad tu vitrina es como sodio vas de Dios pero no tienes na ¿habéis visto esa rima? ¿habéis cazado esa rima? ¿habéis cazado esa puta rima? o sea le dice tu vitrina es de sodio porque vas de Dios por Dios ¿vale? pero no tienes na porque la nomenclatura no sé cómo se llama esto el símbolo en la tabla periódica del sodio es na na y na de nada o sea me parece que es en plan hola soy Chuty mi cerebro está dando vueltas en una espiral infinita de ideas guapísimas o sea estás loco estás chiflado tío de la clave que va a hablar otra vez así que si no ponte a estudiar eres Málaga la ciudad de la que tanto hablas que pena tener la playa pero no tener la tabla de que sirve tener la tabla de que va con actitud yo soy el mejor del sur ya te gustaría a ti ya te gustaría ser tú que no ganas una red desde que te echaron la cruz uff mira hermano de veras ay como fluyo mi manera yo no como mamaría yo como magdalena te doy un vaso de agua en tu última cena pero si tú no haces nada yo siempre que pinto de un modo distinto te pinto la cara dice que es el gallo que siempre corta mi pana pero si hasta una paloma te deja embarazada a mi ganarme creo que no es la solución porque entre tú y yo no hay comparación tú eres un niño mezclando en el botellón y yo Walter White mezclando para esta explosión que tontería mira escúchame en la liga yo soy Walter White con mi metanfetamina porque tengo muchas metas las siluetas en la rima tengo 14 yokis en mi casa haciendo la esquina como te rapeo y en la cara claro que tú en mí no me paras sabes soy triste Fernando Simón explicando porque ayer perdiste Fernando Simón me vas a hablar eso de ciencia que tiene que ver chaval mira tu compañero que guay verdad las cejas de Fernando Simón en la cara del pequeño Nicolás eso es perfecto te la vuelvo a clavar porque ya sabes que soy el mejor en competencia normal que nos hablen de ciencia no es un electrón pero tenía que perder contra Valencia contra Valencia brother puedo hablar de todos los electrones mira estoy improvisando eres un niño probeta pero traiste allí mi neutrón flotando píllalo me quedaba otro o no le cierro la boca en el patrón entonces termina él en la terminación va terminas tú si te dejo terminar me dejas terminar pues muy bien no te rayes sé que eres muy buena persona joder soy un niño probeta porque desde Lagos Leves probé copeta y me quedé con él eso ha estado bien ¿no? sabes que este es el resultado inverso es el típico que hace la típica no adelgaza con la comida y lo intenta con la química tiempo nada muy superior aquí Chuty Ascone en esta la verdad que creo que es la primera que realmente ha habido una ventaja muy clara de toda la batalla y ha sido a favor de Chuty que ha estado realmente muy 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 bien en esta o sea Chuty en esta ha estado muy bien la verdad seguimos seguimos con la siguiente oh ok no pasa nada yo te lo digo oye ojo ojo beat para Flource ojo beat para Flource yo empiezo a rapear y no sale nada igual que tus puntos en la pasada temporada no pasa nada yo te lo digo chico que te voy a ganar me lo ha dicho un pajarito así que mi tanica yo aquí cojo el micro sobre la talima sé que te derrito en Instagram tú tienes más seguidores chico pero mira YouTube porque casi te triplico casi me triplico pero yo solo cojo el micro y es curioso que tú seas el que va con el pajarito pero esto es como el pasado en la improvisación porque yo te cambio el corazón para ir con el favorito mira chico lo aplico tú me hablas del Instagram y tu conquista aquí creo que nunca estuvo lista ya así que mejor que te calles la boca cacho de feika si eres tan feo que te parece que te han puesto en la cara el filtro sepia wow para nada rítmico rapeas súper bien para nada lo haces peor que Manel de verdad no sé si es que le hablas a la base y no te lee con una solicitud de mensaje no sé eres la persona más arrítmica del planeta alfo BTA beta conocido así porque nadie le respeta tú eres el RT yo el RAP que te reta oye porque force está tan bien porque force está tan bien fijaos el setup de esta fijaos la construcción de esta hermano está súper bien es súper top la construcción está muy chetao el force una pregunta esto ha sido de verdad perdona lo siento perdona Biggie perdona Tupac que tú vengas a un escenario a hablarme a mí de rap es como tu en ti vaya a hablarle de visitas al dueño de Instagram y es que no tiene sentido ma bro yo me siento el Instagram puesto rimando si te quito el corazón y escucha loco sabes que yo tengo el rap en cada hip hop tú eres como el Facebook porque tu cara si es de libro wow buenísima menudo nivel de verdad como lo haces yo no te puedo joder te flipan los calabur siempre en el rap eres como Twitter quieres parecerte a MG ¿qué te pasó con el micro? sé que ya te gano sé que en esto te derrito chico yo aquí te dinamito esto es como el Instagram y creo que no vas a pasar de filtros la he dicho yo antes pero es que no puedo esperarme una frase ingeniosa de un rapero tan lamentable me ha dicho oh que puta mierda de frase ya sé que es tu ídolo pero deja de reduitearle y es que no tiene conocido mi hermano yo que siempre te he vencido tengo estilo y siempre está elevado es algo gracioso mi hermano que tú seas el que viene con el pelo azul pero yo esté verificado imagínate si eres malo en las talimas si todo lo que sueltas siempre son pamplinas que en todo Instagram hay un recopilatorio de rimas de tus tres temporadas en la liga ninguno 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 que coño vas a hacer si te rompo en este feudo tú no eres un rapero como mucho eres un seudo las colaboraciones que haces son por tres euros mira te lo voy a aplicar no va por euro rapero yo solamente te doblego con el flow te quemo tú eres como una chica en Instagram o al menos lo es tu relleno porque rellena tres frases y dice me gusta mi pelo observo que solamente luego yo te enervo porque solo tengo el fucking beat cuando te clavo skin chaval conmigo quieres competir su normal es comparar a alguien sin retuit con uno con un tuit viral tiempo bueno vete ha remontado un poquito al final pero yo creo que force sacando ventaja en esta ronda muy bien force muy fresco le veo muy fresco a mi panacotardo force está rotísimo está rotísima la nueva skin de force está rotísimo tío si si como dicen aquí en el chat hay que nerfearlo a este force o se va a llevar la red bull está loco muy bien tercera ir cambia en tres que supone que no ok entro en el patrón dame esa imagen bro ciento segundos pa convertirme en abusón sabes que soy el mejor tú eres un feca tú quieres tener tablas pero en palabras siempre estás a la coleta a la toneca porque sabes de jocao este chico que viene al round sin estar preparao ya sabes que te gano y tú no te llamas el toni pero sin de ser atlanta te hago un mate como un hawk como un hawk está loco and the ground en este tip cuando el beta pilla el micro simplemente te en sí misma eres un niño sin piernas entrando en la pista y tú Santiago Abascal debatiendo con comunistas con comunista pero mejor ser realista porque mira como tú mejor me te ten idealista porque mi casa es el freestyle tú tienes que aplaudir porque dentro del free me la marco en la pista en la pista pero mira que cabrón no es R que R y tú estás quieto como R Jons y billo el flow sabes que solamente te doblego en cada pista con palabras y tablas podemos 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 pero sabes que lo quemo ya lo sabes que te fundo yo te prendo fuego eso es The Escape pero tú serías la cera porque eso es un hoyo y tú le metes el rechero no es el hoyo no es el hoyo yo soy el rapper que brilla y que es conocido como la maravilla eres Pedro Sánchez de una forma sencilla por tu nivel te sueles juntar con coletillas con coletillas esto se interpreta tienes a Irene Montero en tu chepa pilla la mira yo lo dinamito no eres un circuito corto eres el más corto del circuito oh 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 yo te la he clavado Alfon BTA solo eres un retrasado en verdad eres como Ciudadanos porque se fue tu líder y por interés te has arrimado mira veis esta imagen que hay Aymen me imagino al BTA antes de rapear yo que sé con TRC voy a utilizar sus palabras las del otro también mientras hablo de Pablo Iglesias y tengo el patín en los pies yo yo hey mi pana super beta eso el BTA siempre hace eso cuando le salen pruebas es como no voy a juntar tu prueba a la mía mientras hago un crucigrama a la vez que me tiran manzanas desde una ballesta portátil te rimo tan solo con barrafadas Bitcoin pero menuda cagada no eres un disco duro tus discos no duran nada lo sabes tu familia lo mío no es envidia perdona que te salte Chris fin que esto se santigua te voy a matar no es por envidia te llaman el Loli porque te grindas todas las líneas ¡Quembo! ¡Vamos! bien, 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 bien si es, sir come on o sea, fijaos en la foto fijaos en la foto yo y FJ contando votos como enfermos apuntando a ver que ventaja le está sacando Khan está pensando en bajarse el Among Us y hacer unas partidas con Ibai y con Papo o sea nosotros rompiéndonos la cabeza y tal vamos a votar esta batalla y tal y Khan está pensando en el próximo partido del Compostela B o sea, está Chillville ¿sabes el tío? bueno, ahora es al revés perfecto ahora vas a hacer lo mismo pero en el revés vamos ajá ajá sabes lo que te quiero decir ¿no? perfecto pues nada jace estás tiempo dame gas dale más qué nivel qué cabrón tengo yo si se sabe rapear maricón no me sale la palabra maniga tienes un dardo rojo que te pesa en mochilas ey ey no puedo respirar soy cabrón tengo yo si se sabe rapear maricón no me sale la palabra maniga tienes un dardo rojo que te pesa en mochilas ey ey no puedo respirar soy el BTA es que siempre voy adelante hago el doble tempo no pueden superarme te voy a disparar pero un dardo tranquilizante es tranquilizante lo sabe espana quien rapea como yo en el habla hispana yo soy el más rapero tengo mochila cargada pero yo no soy el blog pa' disfrazarme de Diana antes tú ibas con BTA hermano pero eso en verdad son cosas del pasado de hecho ahora hasta andas menos encorvado y tan solo es por la mochila que has quitado ya me la he quitado lo siento disparo el dardo y siempre acierto que nivel que tengo mi broda quieres ser Indiana Young y eres Dora la exploradora ey 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 ves que estoy improvisando ahora creo que el patrón ya no lo estoy rellenando porque estoy rapeando y te estoy reventando darme un micro es como darle un dardo a Juan Carlos a Juan Carlos en esto dicen mato al faquidermo dicen ay que bueno te has traído en la mochila el único que si es rapero casi si rapero pillo el micro y prendo fuego cuando yo rapeo estoy encima de ellos no sé si es peor el del dardo o en la puta cara o el que está al lado mi pana que es mochila con relleno pon atención con el martillo chaval mi barra de peso te va a matar porque el del centro empieza a rapear y tu corazón deja de latir con las barras que van querías que las mezclara pues lo hago my grow pero muestro las tuyas también la improvisación querías tener un dardo con precisión pero el martillo de tu timpano explotado al escuchar mi presión he está hablado antes de la liga os lo aseguro tú hablando de la liga te sientes seguro si en todas las jornadas era el tonto del culo que aunque se esforzaba no pasaba del 301 mira chuti tengo una pregunta hermano con el con el a god level la ganaste en el pasado pero ahora creo que te ha cambiado ha sido un martillo sacando a otro clavo pero el clavo ha sido más malo ha sido más malo pero niga mejor mira porque este es el martillo de tor que tanto siga te la va a soltar medida no es el martillo traeme una costurera para un rival a mi medida tiempo tiempo vámonos esta ronda ha sido flojita esta ronda no me ha parecido muy loca la verdad es la evolución del hip hop se nota que es la final no no se nota porque antes chocaba en la mano y ahora chocan la mano y antes eran coditos coditos ya sabéis son 240 según jace lo tiene también everybody can piquipuqui can piquipuqui en 3, 2, 1 estabais sorprendidos porque nos acabamos de dar la mano es que las indicaciones no lo han dejado muy claro somos respetuosos con el codo saludamos se lo hacen como el COVID yo se lo hago como Ramos Dios buenísima lo haces como Ramos pero lo que acabas de decir ya te he contestado claro que yo no tengo problemas en darte la mano porque el COVID no se pasa de caballo hacia humanos de caballo hacia hacia humanos hermano cállate cerdo pero lo que sí parece que se pasa de dueño a perro no sé viendo la estatura el cuerpo de estos negros parece un capítulo piloto de Pinky Cerebro Pinky Cerebro qué cabrón has dicho que la liga saque poca puntuación hice un fracaso es que hizo un mierdón pero hubo una fanahoria que lo hizo mucho peor él lo hizo mejor pero él no debuta desde la primera jornada por tener la mente astuta así que no vuelvas a presumir hijo de puta desde extender una liga que yo no he perdido nunca yo no he perdido nunca qué pera pero te fuiste cuando el Vene te ponía a prueba esa es la vergüenza mi colega compañero yo no soy el mejor de la liga porque no quiero pero qué hablas del Vene mi hermano si el cabrón le pegó un palizón el fin de pasado tú y yo hemos perdido y con orgullo nos hemos pirado pero tú eres un yonki te has ido haciéndole sombra al caballo wow madre mía doble sentido ahora la entiendo él es mi amigo le ha hecho un no pasa nada hay una diferencia en el momento que yo tengo reacciones tú no tienes eventos tú dices que él se ha ido por hacerme sombra pero qué va a hacer mi compa su vida siempre ha sido una ñorda vive como Pipe cuando su ego le pide ser Michael Jordan Dios no me la esperaba además nunca me la repetío camarada Zirpa Cam Sweet Pay brother tú no entraba ni en las opciones Dios no me la esperaba dice el fiera mirando pa' arriba haciéndolo de cualquier manera no mires más pa' arriba colega que si fuera de noche con tu nariz tendríamos un pinchito de estrellas sí tendríamos un pinchito de estrellas eso está muy bien puedes marcharte a Marbella no pasa nada y te lo dice Manel y la luz de la estrella sería tu tono de piel tú que vas a ser una estrella cómo no más bien has estudiado a la estrella como un buen astrónomo porque no eres bueno tu compañero parece una bola a punto de un semipleno claro que soy un astrónomo lo digo en esta reprimenda ves esta estrella ves la luz que incrementa cuando veas la luz de una estrella piensas que si la luz llega es porque ya lleva más de 10 años muerta lleva de 10 años muerta chiquillo pero da igual que muera porque para la eternidad está su sonido y hablando de planeta tú eres un pardillo mi compañero es Saturno porque le sobran los anillos sí, es verdad le sobran los anillos pero me parece que tú no tienes nada en el bolsillo ¿por qué presumes de eso? dentro de este evento ¿presumes de tu compa cuando tú estás en el descenso? que va a ser Saturno es de mi pana será mucho más cutre no le has visto la cara más bien es Plutón la jornada pasada encima que era último le quedaba la dignidad que le quedaba ay que le quedaba pero aquí fracasas el que hace vídeo jugando desde su casa el que gana dinero en YouTube no fracasa el que gana títulos y el que vende cadenas falsas vende cadenas falsas mi hermano pero yo te parto yo soy Jango pues estoy desencadenado no tengo nada en el bolsillo a ver hostia mira justo tenía un papel para que te escriban las rimas sí, pa' que me las escriba puto rapero yo descendí es verdad pero puse esmero estuve 10 jornadas compitiendo con raperos no me marché de la liga cuando no había dinero Dios, sabes pero es que es lo de siempre yo estaba 3 años y no tenía oponente no te lo han explicado ganar siempre cansa también y yo gano mucho más de lo que tú pierdes Dios casi la clavas bien pero bro yo te rapeo así con el nivel ey cabrón no representas no nos dejan ir juntos pa' que los demás niños se diviertan porque sabes que has perdido tienes que hablar con esa aura pero por favor el dueño del zoo que meta al pelícano en la jaula y es que en medio de la nariz creo que tienes una flauta y tú con esa chepa y esa cabeza eres el traje de un astronauta ¡Tiempo! hostia, vaya cierre pues hasta aquí la batalla bastante, bastante igualada recuerdo que en directo yo voté a Chuty y BTA pero viéndolo ahora me parece que igual si tuviera que mojarme sí que sería Chuty y BTA pero una réplica tampoco me parecería nada descabellado pasa que en esta última ronda igual sí que ha sacado bastante ventaja Chuty oh my god oh my god madre mía pero como gusta un veneíto 3, 2, 1 un fuerte ruido para Chuty y BTA pues se la llevaron Chuty y BTA esta es la batalla de en321.com si queréis ver más en los que estáis en Youtube link en la descripción tenéis todo el contenido todas las batallas de esta competición y además ya tenéis el link para futuras cosas que monten en el link en 321.com